Este video está patrocinado por Geosoft iTunes Backup Extractor, la mejor herramienta para extraer cualquier cosa que queramos de nuestro iPhone a la computadora. ¿Qué onda? Les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a compartir un case que me acaba de llegar para el iPhone XR de la marca Total. Casi me acabo de levantar, no sé si se me ve ahí en los ojos, pero bueno, me acaba de llegar este protector y yo se los quiero compartir aquí emocionado. Pues como saben, el iPhone XR todavía no sale a la venta, ya lo vimos en imágenes pero todavía nadie lo tiene aún, a menos que por ahí alguien de Apple ya lo esté usando. Pero bueno, quiero compartirles un poquito de este protector, quiero mostrarles cómo no es el tamaño igual que el iPhone X ni tampoco que el XS Max, aunque esto ya no los han dicho en Apple, las medidas no las han compartido, pero es mejor verlo aquí en imágenes y ahorita se los voy a mostrar cómo el iPhone X es un poco más pequeño y el iPhone XS Max es un poco más grande. Entonces el iPhone XR, con eso que se viene manejando de que sería el iPhone barato, el iPhone perfecto, pues también podría ser que tiene el tamaño perfecto. Así que como están viendo ustedes ahorita en estas imágenes, se van a dar cuenta de que un protector del iPhone X a un lado y también el iPhone del iPhone XS Max, se dan cuenta cómo cambia este tamaño, incluso este tamaño es nuevo en los iPhone, nunca lo habíamos tenido, entonces esto también es de llamar la atención. Esto podría ayudar a que a las ventas del iPhone, a que ya sean superiores a cualquier iPhone, ya que se espera que este iPhone sea también uno de los más vendidos, así que vamos a ver qué tal. También en las cámaras, obviamente, como ya hemos visto en las imágenes, nos damos cuenta que es diferente a las del X y también del XS Max, que en este caso son las mismas y pues bueno, es algo que hay que tomar en cuenta. Aquí como pueden ver también en esta imagen, el iPhone X, si lo ponemos en este protector, pues queda algo pequeño y si nosotros intentáramos poner el iPhone XS Max, pues quedaría pequeño el protector. Entonces, bueno, quería compartirles este protector, estas imágenes, no sé, me dio mucha curiosidad de compartirlas con ustedes y espero que les guste, espero que les guste demasiado y también espero que le den me gusta a este video y que si eres nuevo en este canal te suscribas porque te va a encantar. Pero bueno, ya me voy, esto es lo único que les quería compartir, espero que estén muy bien, les mando un abrazo, un saludo y muchas gracias por seguirme, de verdad, esto me motiva demasiado y me pone muy feliz. Pero bueno, sí, de mi parte es todo, yo soy Tico de Ticology y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Voy a terminar este video con el ojo. ¡Chau!